¡Eso! ¡Vamos con las palmas todos! ¡Con las palmas todos! ¡Vamos a recibirla! ¡Viva María! ¡Viva nuestra reina del cisne! ¡Viva la madre de Dios! ¡Vamos con las palmas! ¡Fuerte! ¡Vamos a recibir su bendición! ¡Vamos a decirle gracias madre! ¡Gracias por venir a visitarnos! ¡Gracias por caminar! ¡Gracias por ayudarme señora bendita! ¡En todas mis penas! ¡En mis alegrías! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Con el cariño y el amor recibiéndote! ¡Arriba las palmas para nuestra madre! ¡Viva la Virgen del cisne! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Ahora sí vamos a hacer el minuto de aplausos! ¡Vamos fuerte las palmas! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Aplausos! ¡Palmas para María! ¡Palmas, palmas! ¡Un minuto de la fuerza! ¡Fuerza y amor! ¡En este momento bienvenida churonita! ¡Bienvenida madre! ¡Gracias por tanto su bendición! ¡Te queremos mucho! ¡A tus plantas estamos madre mía! ¡Bienvenida madre santísima! ¡Con el corazón te lo decimos! ¡En este momento va a desarrollar!